Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Muy buenas gamers, escended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos incluyendo consolas portátiles porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy venimos como siempre a amenizaros o a dificultaros, depende de cómo queráis verlo el domingo con el primer episodio del año. Además, el 078, empezamos el añito fuerte. Hacía mucho tiempo que no estaba en este santo estudio, en esta santa casa, que es a lo que digo mucho últimamente, grabando mi programa porque hemos grabado secciones, hemos hecho jueguitos, cosas, pero hacía mucho tiempo que yo no me sentaba aquí a grabar mis cosas. O sea, mucho tiempo, no os imagináis cuánto. De hecho, ya que ha pasado, podemos contar todos los secretos de la radio que tú quieras, pero es que antes de contar los secretos de la radio, Niño Sendino, como siempre, tiene que venir el drop. El drop, si es posible. ¡Primera gilipollez del año! Un poco más alto. Un poquito más, ¿no? Un poquito más alto. En fin, en cualquier caso, eso, que el primer programa del año, para que os hagáis a la idea, cuando hicimos el programa de la VIG, obviamente no nos visteis aquí sentados porque no nos sentamos aquí para grabar las cosas, como tiene que ser. O sea, la VIG es donde es y nosotros vamos allí, no viene la VIG al estudio. Imagínate que viniese la VIG al estudio. Y claro, el programa también de los premios de Gaming Room tampoco lo hicimos aquí, lo hicimos ahí fuera. Entonces, hace que no me siento aquí, pues tela. Tela de tiempo. Así que, no mucho. ¿Cuántas noticias de videojuegos hay? Pocas, pero digamos que le he sacado todo, efectivamente, sí, le he sacado todo lo que no tiene el CES de videojuegos, pues lo hemos sacado. Y además, cómo no, vamos a comentarlo con nuestro queridísimo Niño Sendino Martínez, Arratxaldeón. Bona tarda. Vaí, se la sabeis, Iñigo. Se la sabeis. Bueno, digamos que Iñigo y yo estamos teniendo recientemente ciertos problemas de ajuste idiomático. ¿Por qué? Porque tú parlas en euskera y yo, pues... Os voy traduciendo para los que no seáis, eh... A ver, eh... Voy de... El catalán es muy sencillo. Tú sabes... Cataloparlantes. Tú sabes cómo es diría el lema, el claim del nuestro programa en catalán. ¿El quién? El claim, el lema. Ah, joder. Pensaba que el lema claim era una persona. Escucha, escucha, escucha. Escucho, escucho, escucho. Yo escucho. Gaming Room, videojokes al teu día a día a euskadigital. Y encima lo clava con el... Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿No vols fe el gaming room en euskera y yo en euskera? Algún día, gente, haremos un gaming room especial con Xavi en catalán e euskera. El problema es que yo soy capaz de entender catalán por contexto, pues porque el catalán, quieras que no, se parece al castellano, pero el euskera no se parece a nada. Y necesitamos un altra, parlán en Gadek. A mi madre. Pongo a mi madre hablando gallego. ¿Tu padre se habla gallego? Mi madre se habla gallego. ¡Hostia, hostia! El reveal. The big reveal. Shureama Emen. Gaming Room. Nereama. Nereama. En fin. Bueno, viewers, feliz año nuevo. No oyes las cosas que va tocando. Volvemos a hablar castellano. Volvemos a lo nuestro. A mí también me cuesta ir, digo, joder. A mí también me cuesta. Somos dos inadaptados idiomáticos. Es que es lo que tiene la inmersión lingüística. Claro, claro. Que genera personas que no pueden hablar castellano para nada. Ahí está. Y tener también cerca de ti influencias positivas o negativas, míralo como quieras, pues también influye. Obviamente. Las influencias influyen. Las influencias influyen. ¿Quién lo habría llegado a imaginar? Es que... Dime las influencias influyen en catalán. Las influencias influyen. Toma, es que ves, es comprensible. Es comprensible. Es que... A ver, yo sé catalán, pero tengo que... Tengo que... En fin. Tienes que filtrarlo un poquitito, ¿no? Las influencias influyen. Mira, dice Miquel. Gaming Room en multilingüal. Hombre, claro. Hombre, claro. Los subtítulos del Twitch, una puta mierda. Te lo damos nosotros, IRL. O sea... De hecho, creo que los subtítulos del Twitch los tuve que quitar porque cargaban mucho el ordenador y tal. Y bueno. Hay que cambiar el ordenador de vídeo. Miquel, hay que cambiar el ordenador de vídeo. Miquel, saca 2.000 pavos, por favor. No te hace falta tanto. No te hace falta tanto. Bueno, para el ordenador de vídeo, no. Para otras cosas que... Para el audio, tampoco. Para tus cosas hacen falta más de 2.000 pavos. ¿Qué cositas? En fin. A lo que vamos. Que llevamos 5 minutos de decir gilipolleces, que es lo habitual en este programa, pero es que encima estamos dos. Así que es más raro aún. Hoy va a ser... O sea... Hoy va a ser tela. Además, es muy fácil. Si hoy esperabais a la prensa especializada de videojuegos, la vais a tener en su más puro estado. No, además es que hoy es muy fácil porque tengo una captura en la que aparece tu Geto y el mío y simplemente... Y tienes otra captura en la que tu cámara ha sido a la misma. Sí, esa es un poco la mierda. Pero simplemente poniendo tu Geto y el mío y ya está. Está el programa entero, hombre. No tengo que hacer ni audio, ni vídeo, ni nada. Aquí hablamos y... Bueno, hay que pinchar cositas. Pero sí, vamos a intentar hacerlo dinámico porque sí que es cierto que... Ahora os lo va a comentar Borja, ¿vale? Porque está Borja aquí expresamente en modo fantasma para deciros las cosas. Pero... Sí, mira, está ahí. Ahí está, efectivamente. Al lado de mi novia, justo. Tal cual. Encima. Tal cual. Entonces, tenemos muchas cosas de comentar, pero muchas son de hardware. Ya me conocéis a mí con el hardware. Así que voy a procurar haceroslo un poco ameno con un poco de charla tranquilita hablando sobre, no sé, Mario y cosas porque está Íñigo delante. ¡Borja, písale! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, perdón. Borja le ha pisado desde su casa. Le ha pisado. O sea, Borja está saliendo por la salida que no tiene que salir. ¡Mira, se suscribe Santi además! Santi, guapo tú, guapo tú. Tiene tres meses ya de sub, ¿eh? Gracias. Está yendo Ruth para arriba. Ameno y que entendamos todos. No se preocupe, madre. No se preocupe, ¿de acuerdo? Porque vamos a empezar, madre, hablando de las gráficas de envidia, pero tengo aquí un cacho previo en el que pone pre-explanation para que lo entienda usted todo, madre. No se preocupe. La pre-explanation va a ser para colgaros, pero... La pre-explanation fue la que no me dejaste decir en salida. Oye, porque es que es una turra que lo flipas, macho. Pero se entiende luego todo. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo todo. Písale, Borja. Y en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo lo presentado en el CES, la nueva temporada de League of Legends y el lanzamiento de Palworld. Y no nos olvidemos de que ahora, en un rato, sí, efectivamente, físicamente, viene Sergio para hablarnos de BLEAM, que es un emulador de juegos de la PSX que os va a interesar mucho. ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y como bien hemos comentado, empezamos hablando efectivamente de NVIDIA, NVIDIA, la enorme N verde, mi queridísima NVIDIA. La gran N verde. La gran N verde, efectivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente en el CES han tenido su propia Keynote, su propia presentación. Y nos han presentado muchas cosas muy interesantes. Un apartado de cara a consumidor, de cara a hola, soy gamer casual, quiero una gráfica que puedo comprar. Y otro apartado también destinado a industria. El apartado de industria está muy guay, honestamente, de NVIDIA cuando lo presentan en todas las Keynotes que hacen, que suelen hacer una o un par al año, pero es muy complicado de entender. O sea, es que es industria muy industria. O sea, es hola, CEO de Ford, te voy a presentar por qué tienes que implementar nuestra tecnología en tus coches. O sea, es muy jodido de captar. Entonces nosotros os vamos a hablar del apartado de consumidor. Porque eso es lo que interesa, el consumidor. Entonces, antes de entrar en gráficas, que también, que también. Sí, 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 antes de entrar en gráficas, antes de entrar en gráficas, vas a hacer un glosario. Voy a hacer un glosario. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Y como sí, no, no, o sea, eso es lo que tienes preparado. A ver, tengo cosas a mencionar y luego tengo gráficas. Vale. Ah, vale. Claro. Vale, pues menciono las cosas y ahora vamos con el glosario. Ahora vamos con el glosario. Entonces, en el apartado de cosas, como concepto, que hay una cosa que me ha gustado muchísimo y es que efectivamente NVIDIA no solo presenta grafiquitas, te presenta jueguitos y cosas interesantes. ¿Como qué? Como por ejemplo, para los fanáticos del Horizon Zero Dawn, ese magnífico, maravilloso y tremendo juegazo lanzado para Play 4, si no me equivoco, allá por 2017, posteriormente salió en el ordenador. Vaya, salió para Steam. Con unos requisitos no muy optimizados y demás. Eso es algo que la gente le achacó bastante al juego, pero es un juegazo, todos estamos de acuerdo, la historia es maravillosa, la historia es magnífica. Y ahora, tras el lanzamiento del Horizon Forbidden West hace, os puedo decir que 3-4 años, de hecho es un juego que está para Play 5, Horizon Forbidden West llega a ordenador en algún momento del primer cuarto de este año. Vaya. Y no llega solo. Esa es la movida, que no llega solo. Claro, que esto lo presente NVIDIA y no Sony es por algo. Y si lo presente NVIDIA y no Sony es porque el juego llega con DLSS, D, L, A y Reflex. ¿Qué significa esto? ¿Qué es todo eso? ¿Qué significa esto? El DLSS, por si no lo sabéis, el Deep Learning Super Sampling, una movida para poder renderizar el juego que estás viendo tú en pantalla a una resolución inferior y luego sobrescalarlo por inteligencia artificial. Si tu monitor es Full HD, tiene 1080 píxeles de alto, el juego, o sea, el juego, perdón, tu gráfica, puedes renderizarlo, por ejemplo, a 720 a HD y luego lo escala con inteligencia artificial. Por ende, en la práctica, tú estás renderizando el juego a 720 y a 720 te va a dar muchos más frames de los que te da Full HD. Esa es la lógica. Entonces llega con DLSS, lógicamente con cada versión. Es decir, la serie 20 de NVIDIA es compatible con DLSS 1, la serie 30 con 2 y la serie 40 con el 3. Y ahora ha salido el 3.5 para las nuevas gráficas que se han presentado durante el CES. Aparte de eso, viene con DLA, que es una técnica de anti-aliasing, de ahí viene el deep learning anti-aliasing, DLA. El anti-aliasing es, vosotros, estoy seguro que os ha pasado alguna vez, de estar jugando posiblemente a la Switch, que creo que es una de las que más se nota, de estar jugando a la Switch y de repente veis en pantalla que el personaje en las esquinitas las tiene demasiado definidas. Lo que se llama diente de sierra, lo que se denomina diente de sierra, porque ves los píxeles, ves las rayas de la esquina. Pues el anti-aliasing lo que ayuda es a que eso no lo veas. Lo difumina y demás, y copia píxeles de alrededor y no sé cuál, para que sea todo más redondito y más bonito. Y luego el NVIDIA Reflex, que básicamente es una técnica para que la latencia sea inferior. Es decir, todos sabemos que las cosas tardan un rato en hacerse. O sea, si nosotros a nuestra gráfica le pedimos que renderice un vídeo, va a tardar un rato en hacerlo. Si nosotros movemos el ratón en la pantalla, a pesar de que sea muy poco, tarda un rato en responder. Pues los monitores también, de la gráfica al monitor, hay una latencia. Y el NVIDIA Reflex ayuda a que esa latencia se reduzca fuertemente. Por lo general es además con monitores, obviamente, que sean compatibles o que estén habilitados para. Pero, sin más, el Reflex para que se pueda jugar mejor y más guay. Y para que los inputs no veas que tarden tanto en llegar a la pantalla. Que a día de hoy, quiero decir, algo normal son 37 milisegundos. No es apreciable para el ojo humano. Pero te lo puede bajar a 9 o a 12, que es una locura. Está bastante guay. Está bastante guay, la verdad. Eso es el punto número 1 de los 4 que tengo. Venga, dale con más. Tenemos también el RTX Remix, que se ha anunciado que efectivamente sale ahora sí en beta. Y que básicamente es una herramienta de NVIDIA para ayudar a los modders de los juegos a poder rehacer juegos. Si nosotros vemos el ejemplo que han sacado ellos, que es el del Half-Life 2. El Half-Life 2 es un juego de Igo. ¿Hace cuántos años? Demasiados. ¿Cuándo salió el Half-Life 2? Creo que fue allá por 2008. 2008. Entonces, claro, el Half-Life 2, como comprenderéis, tiene gráficos del 2008. Pues porque es un juego del 2008. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Pues, ¿cómo un juego del 2008 tiene gráficos del 2008? ¡Ah, qué cosas! No me lo habría imaginado jamás. Y como comprendréis, Valve no va a venir y a rehacer el Half-Life 2 Remastered para que puedan jugarlo con gráficos nuevos. Valve ya sabemos todos que solo pueden contar hasta el 2. O sea, el 2.5 les cuesta, pero ya, volver al 2 también les cuesta. Valve ahora mismo vive de las rentas y de mantener Steam y ya está. Y de las ventas que se hacen por las skins del Counter-Strike. Correcto. Entonces, claro, como Valve no va a rehacer el Half-Life 2 con grafiquitos más bonitos, para eso están los modders. Y para facilitarles la vida a los modders está Nvidia, con su RTX Remix. Entonces, les permite actualizar los gráficos, que las texturas sean mejores, que haya reflejos de luz y de cosas de RTX, todo muy bonito. Y la herramienta sacada para ellos es el RTX Remix. Que, de hecho, el primer uso que tuvo esa herramienta, a pesar de que estaba en pre-Alpha, todavía no estaba en beta siquiera, ahora ya ha salido en beta, pero ha salido. Pero cuando estaba en pre-Alpha, que no había ni salido todavía, el primer uso que tuvo fue el Portal RTX. Sí, correcto. Efectivamente. Qué juegazo, madre mía. Aparte de eso, nos ha sacado también Nvidia unas movidas que ellos utilizan con sus tecnologías ya existentes para que nuestra inmersión en el juego sea mayor. ¿Cómo? Os preguntaréis. Es magnífico. Vosotros pensad en el Cyberpunk, o en el Ciberbug, como a mí me gusta llamarlo. En el Cyberpunk hay muchos NPCs. Tú vas por ahí y te encuentras personajes por la calle andando haciendo su vida cotidiana porque tienen que darle densidad al juego. Entonces, los NPCs tienen conversaciones preprogramadas, tanto contigo como entre ellos, vaya. O sea, nosotros nos encontramos a dos NPCs, uno de frente al otro, y uno le cuenta al otro que su mujer le ha dejado y que ahora está viviendo debajo de un puente. Y cuando pasemos por al lado de esos dos NPCs otra vez al de cuatro horas de juego, va a volver a contarle que su mujer le ha dejado y que ahora está viviendo debajo de un puente. Voy a hacer una nota en este punto. A ver. Una persona como yo, que es ignorante de la vida... Ignorante de la vida. Ignorante de la vida. Estuvo recibiendo, o sea, yo estuve recibiendo durante años la recomendación del señor Borja Arbosa, la voz de Gaming Room, de que me viese la película El Show de Truman. En El Show de Truman... No la aguanto, no puedo. Bueno, yo la vi una vez y de hecho creo que la volveré a ver porque me gustó bastante. En El Show de Truman, os voy a hacer un tremendo spoiler, así que evitad los próximos diez segundos si no habéis visto El Show de Truman. En El Show de Truman, Truman se da cuenta de que está viviendo... En una realidad inventada porque las cosas se repiten. Porque ve a un ciclista hacer así vueltas y tal. Así que, claro, si queremos que los juegos... Sean inmersivos. Se acerquen lo más posible a una realidad más real, valga la redundancia, más inmersiva, pues la movida que vas a explicar a continuación va a ser muy interesante. Correcto. La movida que hay es que también, además de eso, cuando nosotros interactuamos con NPCs que de hecho son importantes en la historia principal, ni siquiera ya un NPC aleatorio que nosotros hablamos con él, nos dice una frase y ya está, y si interactuamos con él nos vuelve a decir la misma frase, como pasa en el Animal Cruising en muchos casos. Me gusta llamarla así, me hace mucha gracia. En cualquier caso, que hay muchos casos en los que nosotros interactuamos con un NPC y las respuestas que tenemos son limitadas. Nos ha dejado decirle o esto, o esto, o esto, y ya está. Claro. Pues ahora no. Lo que NVIDIA ha programado es una lógica, agarraos a vuestras sillas, agárrense a sus rusillas, para que nosotros podamos, mediante el micrófono, hablarle a un NPC, lo que va a hacer es coger esa voz que nosotros le decimos y la va a transcribir a texto, ese texto se le va a meter al NPC que va a ser un large language model, como puede ser ChatGPT, como puede ser Bard, como pueden ser muchos que ya existen, y va a generar una respuesta, en base a una personalidad que tenga unos datos, unas características. Ya hay muchos modelos de inteligencia artificial que simulan personalidades. Entonces va a generar una respuesta, esa respuesta se va a volver a transcribir a voz, y con esa voz se va a meter a una cosa llamada Audio to Face, que es una tecnología de NVIDIA que la podéis usar vosotros en el NVIDIA Omniverse, si queréis, si tenéis una gráfica de NVIDIA, obviamente, y por ende se van a, mediante ese programa, crear las animaciones faciales necesarias para que ese NPC diga esa frase y parezca que está diciendo esa frase, y por ende te va a decir la frase mientras está moviendo la boca, haciendo que está diciendo esa frase. Digamos que la innovación aquí... Todo esto en un proceso de un segundo. Digamos que la innovación aquí es primero la velocidad, y segundo que te hace, digamos, el pack completo, porque si quieres un NPC que responda un poco de forma real, lo enlazas a la API de ChatGPT y ya está. Ahí está. Pero, claro, no va a tener las expresiones faciales y tal. Y luego, pues, el extra de que en vez de escribirle, le puedes hablar, ¿no? Pero bueno. NVIDIA nos ha vendido un pack muy maravilloso. Y muy completo. De cosas que ya existían. Bueno, bien, ok. Y lo que nos vende más bien es la integración o la implementación de esto en el apartado de videojuegos, porque el Audio to Face yo mismo lo he usado. Consume tu gráfica, os lo puedo asegurar, pero yo mismo lo he usado y es una cosa que funciona muy, muy bien y que está muy optimizada. Y por otro lado, no es solo con nuestra interacción, con los NPCs, lógicamente, es también con las interacciones que tienen entre ellos. Precisamente hablaba el otro día con unos amigos sobre lo que podía suponer esto, porque en el caso de tener que estar conectados a la API de uno o varios large language models, claro, eso requeriría una conexión a internet estable y lo suficientemente rápida, de manera constante. No, no, tablet no es conexión a internet. Iñigo, verdad. Una conexión a internet estable y lo suficientemente rápida para que todo eso se pudiese procesar. Incluso en juegos que no requieran por sí una conexión a internet como puede ser el ciberbug, porque es un modo historia. Pero te hago un spoiler, los modelos de lenguaje de estos se pueden almacenar también en local. O que el juego pese 250 gigas. Bueno, quiero decir... Ese es el problema. Me estás diciendo que ahora mismo es un problema que un juego pese 250 gigas. Sí. No hay juegos que pesan 250 gigas. Todos sabemos que sí. Gaisca. Los juegos pesan mucho, pero no 250 gigas. Te busco y te encuentro ejemplos, de verdad. ¿Cuánto pesa el Warzone ahora mismo? Yo qué sé. El Warzone es el juego que objetivamente más pesa ahora mismo. Vamos, quiero decir... Según Activision, Call of Duty Warzone ocupa 175 gigas. Todo esto también irá bajando de almacenamiento, ¿eh? O sea, ya habrá una serie de tecnologías que entiendo que irán integrando todas estas cosas dentro de los sistemas operativos. Eso espero. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Pero vaya, sí, precisamente hablaba con ellos respecto a eso. Que podía ser el conexión a internet estable y constante o podía ser que el juego pesase un huevo. Todavía habría que optimizarlo, pero a mí como tal, desde el punto de vista de inmersión, me parece la hostia. Y no solo para juegos como el Cyberpunk, porque en el Cyberpunk, por ejemplo, te puede dar un poco más igual. Pero juegos como el Baldur's Gate 3, con sus 5 millones de líneas de texto, pues te puedes ahorrar esas 5 millones de líneas de texto. Y que encima, la experiencia de cada jugador sea independiente. Que eso es una movida. Si quieres que sea independiente, porque igual... Aparte de todas las opciones que tienes. O sea, el Baldur's Gate 3 tiene tela y media de caminos, ¿eh? Pero el tema al final es que cuando tú añades una inteligencia artificial, añades un elemento de aleatoriedad. Por supuesto. Igual al desarrollador no le interesa que las respuestas sean aleatorias. Por supuesto. Eso también lo hemos pensado. Igual tiene que haber unos modelos predefinidos. Ahí está. O cosas limitadas, sencillamente. Pero sí, puede estar muy curioso. Yo creo que desde el punto de vista de inmersión puede ser un puntazo. Y una de las últimas cosas que nos han presentado, antes de gráficas, era una opción que me ha costado mucho entender. Ñigo, háblame de códex. ¡Uh! Háblame de códex. A ver, es realmente... H.264, H.265 y A.V.1. A ver, básicamente... Oh, ¿quieres que hagamos los códex desde el principio? Venga. Es que estaba reservando... Lo que pasa es que no lo tengo guionizado, pero estaba reservándome para este punto para poner una sintonía. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y hacer un apartado dentro de este programa llamado Gaming Room. ¡Ojo! Vas a ver esto. ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! La preproducción. Una cantidad de preproducción de unos cinco minutos, aproximadamente. Vamos con una nueva sección dentro de las noticias. El glosario de Gaming Room. La verdad es que tu reacción a esta historia ha sido una mierda. A ver, me ha dejado un poco de lado. Bien, está muy bien. Podemos... Además, con el reverb podemos... Oh, my fucking God. Podemos tener una conversación cultureta. Y podemos hablar de los códex. Vamos a hablar de los códex en esta edición. Pero tan viejos son los códex como para que me pongas esta música y con este efecto. Bueno, si vamos a abrir el glosario, porque podemos hablar de códex, por ejemplo, mientras... Es que está enviando whatsapps a otra gente. No, es que me estaban comentando los mismos problemas que teníamos el otro día con que la gente no le dejaba escribir el chat. Ah, ¿qué? Oh. Eso, ¿qué opción generaba eso, Ñigo? Había alguna opción, creo. Sí, lo de... Para mayores de 18, pero eso está... Es activado. O sea, quiero decir, Twitch y sus cosas. Twitch está a ver en movida. Hablando de Twitch. Hablando de Twitch. Codex. La novedad que se ha presentado en el CES por parte de NVIDIA es la capacidad de una gráfica de hacer varios streamings con varias calidades a la vez, utilizando un códex que se llama el AV1. Llevo escuchando hablar del AV1 30 años y no sé qué es. Entonces, vamos a empezar por qué es un códex. Una imagen, tal y como la vemos ahora mismo, es una representación digital de una composición, digamos, visual. Hasta hace unos años todo el vídeo se hacía en analógico, entonces lo que permitía que se hiciesen analógicos es que las cámaras simplemente recibían las ondas electromagnéticas, las ondas luminosas, las convertían en unas señales también analógicas moduladas en frecuencia, ¿vale? No eran ceros y unos, eran más bien unas para arriba y para abajo, ¿no? Unas ondas. Y a partir de ahí se generaba la imagen en todos los extremos. Era un sistema bastante sencillo. Cuando llegamos al vídeo digital lo que ocurre es que empezamos a representar píxeles. Y esos píxeles tienen tres colores, básicamente, y tienen 255 valores posibles por cada, de 0 al 255, 256, valores posibles para cada píxel. Si haces las cuentas, cada frame sale como... ¿Los colores a día de hoy siguen codificados en 8 bits? Sí. Salvo el HDR y tal, que ya empezamos con sistemas de coma flotante y otras historias, pero lo estoy haciendo... ¡Uy! Me estás recordando a los flops. Entonces, esto es muy sencillo. Si hacemos 1920 por 1080... Que eso es una pantalla Full HD, 16.9. Por 256 valores, bueno, no, 256 no, por 8 bits, por 3 colores, nos sale que cada frame ocuparía, si lo hiciésemos así en bruto... En bits. Bits, kilobytes, megabits, 49 megas. 49 megas cada imagen. ¡Una locura! Si esto lo multiplicamos por 24 imágenes por segundo... ¿Qué es lo mínimo? Cada segundo sale 1 giga de vídeo. 1 giga a 1,1 gigas. Entonces, esto es, sobre todo cuando empieza a generarse la imagen digital, esto es imposible de gestionar. ¿Qué se hace para...? Por contexto, un portátil normal cualquiera que os podáis comprar en el mercado tiene medio tera, es decir, 512 gigas. ¿Podrías almacenar en todo el portátil, sin sistema operativo y mierdas, 512 segundos de vídeo? Sí. ¿Lo que son? ¿Cinco minutitos? ¿Algo más? Unos 7, 8. 7, 8 minutitos. Efectivamente. 8 minutos de vídeo podrías almacenar. Se acabó, tasca o sin disco. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es coger la imagen entera y empezar a ver similitudes, ¿vale? Y esas similitudes se van almacenando por bloques y esos bloques se definen de forma más o menos uniforme para que, tanto en la propia imagen como entre imágenes, podamos utilizar los mismos datos o los mismos bloques de datos y no haya que volver a almacenar la imagen entera. Esto es como el MP3 que guardas la diferencia en vez de guardar todos y por ende tiene pérdidas y bla, 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 bla. Eso es, eso es. En el sonido lo que se hace es, aparte de seleccionar una parte, seleccionar una parte en frecuencia, pero bueno, esto es otra historia. Lo que se hace en sonido es que si el izquierdo y el derecho son muy parecidos, le dices que el izquierdo es una copia del derecho y si hay cambios, lo que haces es guardar el canal izquierdo y los cambios que hace el derecho y ya está. Y los cambios los guardas con muchos menos bits que tiene que guardar el número entero, lógicamente. Esto es a grandes rasgos y de forma muy bruta la explicación sobre qué es la codificación. A partir de aquí, hay infinitas formas, porque hay muchos algoritmos de calcular esa codificación. No, algoritmos tengo examen de datos de las horas mañana. Y cada vez que se descubre un nuevo algoritmo, una nueva forma de calcularlo, que ofrece el mismo rendimiento, conocimiento, pero menos consumo de datos, o menos consumo de almacenamiento, o menos consumo de decodificación, por ejemplo, es cuando se empiezan a poner nombrecitos y es cuando aparece el H.264, el H.265, el AV1 y tal. Ahora, si tu pregunta hagáis que va a ser, ¿por qué el AV1 es tan prometedor? No tengo ni idea. ¡Oh, magnífico! No tengo ni idea, pero lo que sí que es... Pero la clase del códex la lleváis. Lo que sí que es cierto es que la mayoría de servicios de streaming, para dar diferentes calidades, para que diferentes aparatos reciban un flujo de vídeo adecuado al ancho de banda que tienen, lo hacen en el servidor, ¿vale? Claro. Lo que está prometiendo NVIDIA, digamos, es que con el hardware nuevo que han presentado, el usuario va a ser capaz de hacerlo en su propio ordenador. Correcto. ¿Esto tiene un sentido en cuanto a cómo funcionan ahora mismo los servicios de vídeo? Pues probablemente no, porque va a ser siempre más barato y más fácil que lo haga Twitch en su servidor que que lo haga el usuario en el ordenador. Tiene sentido... Sí, porque necesitarás una gráfica más potente. Tiene sentido para dos cosas. Una, para permitir streamings con todavía menos latencia. Y dos, para la grabación y la emisión a la vez. Claro. O sea, que tú puedas grabar en una calidad más alta de lo que estás emitiendo y que la gráfica no sufre. De todas maneras, a mí me sigue pareciendo una fumada, porque tú imagínate que nosotros emitamos a Full HD, pero es que encima también estás emitiendo a la vez, que son calidades inferiores, por ende, conlleva menos consumo de gráfica. Pero aún así estás emitiendo a la vez a 720 y a la vez a 480. Tela, cabrón. Y puedes emitir a 480 a 60 frames, pero puedes emitir también a 480 a 30 frames o 24. Uf, es mucho. También te digo que eso en el mundo del sonido, por ejemplo, ya se hace. Es decir, si tú quieres tener un flujo de audio que tenga diferentes bitrates, en definitiva, diferentes anchos de banda, ahora mismo los servidores en general sí se pueden encargar de eso, pero es mucho más fácil y más sencillo de configurar que el que manda el flujo de audio sea el que te mande varios flujos de audio. ¿Por qué ahora mismo eso es posible y nadie se pone a hacerlo de otra manera? ¿O por qué simplemente se puede hacer un ordenador normal de lo más sencillito? Porque el audio es mucho menos demandante de recursos y porque empezamos a codificar audio digital hace como... Miquel, ¿hace cuándo empezamos a codificar audio digital? Ya te lo digo yo. Creo que los primeros experimentos con audio digital se hicieron en los 70. Entonces, estamos hablando de que el vídeo digital de forma seria empieza a aparecer, bueno, como experimentos más bien empieza a aparecer en los 90. O sea, llevamos 20 años de diferencia. A ver qué vamos a ver en codificación de vídeo dentro de 20 años. Bueno, no tengo ni idea. Estoy recordando mucho, por cierto, ahora que hablamos de todo esto, mi FP de sonido en el que aprendí muchas cosas y ahora estoy desplegándolas todas muy bien. Pues yo no me echo un FP de vídeo, pero como si lo tuvies... Escúchame, el curso del FP superior de realización de proyectos audiovisuales te enseñan cosas de esas. Ah, qué cosas. Y son solo dos hallitos. ¿A quién le enseño yo de gráficos? ¿A quién le enseño yo de gráficos? En fin. Total, que yo había buscado una sintonía de puta madre para que hiciésemos el diccionario, pero déjame hacer a mí el diccionario. ¿Qué quieres hacer del diccionario? ¿Ah, el siguiente? Sí. Buah, pero vas a tener que explicarlo bien, ¿eh? Es complicadito, ¿eh? No, yo sí ya lo... Madre, preste atención ahora, ¿vale? Mire. Preste atención, madre. Madre de Gavisca. Mire, aquí va a haber cuatro conceptos muy interesantes que vais a tener... Cuatro relevantes. Luego hay más. Pero cuatro... Que vamos a grabaros en la memoria para hablar un poco de las gráficas. ¿No vas a poner la sintonía? ¿Quieres que vuelva a poner la sintonía? Hombre, claro. Ya que la tienes, para algo está. Íñigo, ¿eres consciente de que literalmente con cuatro putas líneas de guión llevamos media hora hablando? Sí, sí, sí. Soy consciente. Magnífico. Soy consciente y también soy consciente que la mitad de las cosas que has dicho no se han visto en cámara. Pero no pasa nada. Pasa nada. También soy consciente de que es odioso el tema del... Lo diré. Lo dirás. De los anuncios en YouTube. Es que los odio. Un clásico. Un clásico. Los odio mucho. Tú quieres que ponga la sintonía, ¿no? A ver, tú la has puesto antes. Pues habrá que repetirla, ¿no? Vale, vale. Pues yo te la pongo. Mira, 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 mira. En Gaming Room, el glosario. Comenzamos esta edición de Gaming Room en el glosario recordando cuatro conceptos importantes para las tarjetas gráficas de las que les vamos a hablar después. Hablaremos primero de los cores. A pesar de que hablamos habitualmente de cores, en este caso hablaremos de CUDA, Compute Unified Device Architecture, que son procesadores incorporados en tarjetas gráficas por NVIDIA a partir de 2006, que determinan la potencia general de la tarjeta. También tenemos el concepto TMUs. Los Texture Mapping Units, unidades de mapeo de texturas, miden la capacidad de carga y utilización de las texturas. Hace varios años era un procesador físico aparte, no tenía que coincidir necesariamente con la tarjeta gráfica. Estos procesadores se usan para girar, transformar, ampliar o reducir texturas, entre otros, para posteriormente insertarlos en un modelo 3D. Este proceso se denomina Texture Mapping, mapeo de texturas. También hablaremos de ROPs. Los Render Output Units o Raster Operation Pipelines, toman los píxeles y los texeles y los procesan mediante operaciones de matrices y vectores en un proceso denominado rasterización. Métodos de anti-aliasing como el MSAA se llevan a cabo en estos ROPs, en estas unidades de salida de renderización. Y por último, tenemos el concepto de los Flops. Los Floating Point Operations Per Second miden las operaciones matemáticas de forma de coma flotante que una tarjeta gráfica puede realizar por segundo. Hoy en día miden la potencia de un equipo completo, incluyendo las puntuaciones de CPU y GPU, y generalmente estos números vienen en giga o en teraflops. Comparándolo con un coche, los flops del ordenador serían como los caballos que tiene el coche. Y hasta aquí la sección del glosario en Gaming Room. Te ha encantado. Te ha encantado, confíesamelo, confíesamelo. O sea, ahora mismo estás flipándolo, ahora mismo tú estás diciendo, ¿dónde está el diccionario de Busca Digital? Tenemos que hacer esto. Madre, se ha enterado usted de lo que tiene que enterar. Para entender ahora lo que le voy a decir. Efectivamente. También es cierto que independientemente de todos estos conceptos, la forma más fácil de que entendamos un poco qué es lo que ha presentado NVIDIA, por comparación. Efectivamente, que es lo que he hecho, porque hago mi puto trabajo. Vamos a proceder a la comparación. Hablando primero, bueno, no sé si quieres hacer un review general o si vamos directamente... No vamos a empezar por el principio. No, vamos a empezar por el principio porque es que lo de NVIDIA es como para cortarles un poco los huevecillos. Quiero decir, hasta ahora las cosas eran muy sencillas. Claro, eso sí, eso sí. Yo te lo cuento. Venga, cuéntamelo, niño. El Revert también. ¿Eh? El Revert también me pongo. Hasta ahora, en el mundo de NVIDIA, las cosas eran muy sencillas. No, ya está. Es que el Revert te lo cuento. Te hace ilusión explicar tú esto. Sí, sí, es que el Revert te lo cuento. Eres consciente de que eso no está en el guión y de que lo vas a contar porque te lo he explicado yo. Correcto. Muy bien, niño. Perfecto. Hasta ahora las cosas en el mundo de NVIDIA eran muy sencillas. Lo que pasa es que creo que me voy a mezclar un poco, pero... Yo te corrijo, no pasa nada. Hasta ahora las cosas en el mundo de NVIDIA eran muy sencillas. Cuando presentaban una gama de gráficas nuevas, hacían los numeritos empezando por el 10 hasta el 90. Y, Nico, te has quedado en el 2004. Sí. Pero déjame. Es decir, la cuestión iba de la siguiente manera. La serie 40 empezaba presentando por gráficas más potentes. Normalmente la 80, la 90 y la 70. Esas tres son las primeras en presentar. Una hacia arriba y una hacia abajo. Y luego van a desarrollar... Depende de qué vean que se puede desarrollar en esa gama, van desarrollando hacia abajo. Ha habido series, por ejemplo, la 900. Tuvo la 910, la 20, la 30, la 40. En las series inferior a la 1000, sí que es cierto que se hacían desde una 10 hasta una 90 tirando todo para adelante. A partir de la serie 1000 es cuando se empieza a hacer el estándar. Y el estándar es la 80, 90 y 70, a pesar de que en el caso de la 1000, por ejemplo, no hubo. En la serie 1000 la gráfica más alta era la 1080 Ti. Sí. En la serie 20 tampoco hubo una 2090. La gráfica más alta era una 2080 Ti. Y en la serie 30 ya sí que aparece el modelo 90. Para hacer básicamente la gama entusiasta. Hasta ahora lo que teníamos eran gráficas de todo tipo, en la serie 900 como tú bien mencionas, pero por hacerlo un poco estándar teníamos desde la 50 hasta la 90. Siendo la 50 gama baja, la 60 gama media, la 70 gama alta, la 80 gama extrema y la 90 gama entusiasta. Bueno, lo de extrema y entusiasta, en fin, que me lo expliquen. Más allá de eso... Gama entusiasta, una 4090 cuesta 2000 euros. Básicamente, esa es la explicación. Más allá de eso, luego venía envidia y decía, vale, hay que darle un refresco a la gama. En vez de hacer una nueva serie, lo que te hacían es, vamos a ponerles apellidos. Y hasta ahora había dos apellidos, las Ti y las Super. Las Ti eran las, comparado con el mismo numerito de modelo, las chorro de... Bestia. De potencia toda la que quieras. O sea, un avance muy significativo. Estamos hablando por poner números de que yo tengo una 3060 y en la serie 30 existe una 3060 Ti, que a pesar de que tenga menos VRAM, el aumento de rendimiento es de un 38%. Y luego... De coña. Y luego está la Super, que la Super, a pesar de que pareciera por el apellido que es mucho más, no, realmente es solo un poquito más, ¿vale? Un aumento aproximado de entre un 10 y un 20. Vale. Un 10-15% habitualmente. ¿Cuál es el problema? Que NVIDIA en esta presentación nos ha hecho una 4070 Super. ¿Qué tiene sentido? Nos ha hecho una 4080 Super. ¿Qué tiene sentido? Pero es que, Juan Lato, ya teníamos la 4070. Ti. Tenemos la 4070 Ti también, que era ya anterior. Tenemos la 4070 Super. Y ahora ha presentado la 4070 Ti Super. No lo entiendo. No lo entiendo. Íñigo, como te sigas quejando, van a venir mañana y van a sacar la 4070 Super Ti. O sea, quiero decir... ¿Sabes qué es lo peor sin entrar en los números a fondo? Que hemos dicho que la Ti era tope gama, super evolución, tal, y la Super, menos. Pero es que entre la 4070 y la 4070 Super hay un más o menos 20-22% de mejora. Que es una locura. Entre la 4080 y la 4080 Super hay un 5%. Aprox. Quitando la VRAM. No, con la VRAM. Con la VRAM. En el caso de la 4080 con la VRAM. Y entre la 4070 Ti y la 4070 Ti Super hay... Depende del valor que cojas entre un 10 y un 40% de mejora y tiene más VRAM. No entiendo nada. Ni siquiera es entre un 10 y un 40. Es o un 10 o un 40. Yo creo que Nvidia tampoco ha entendido nada de esto. No sabía en qué puto nombre poner y han dicho, tira con lo primero que teníamos. Vamos a ponerle a todo Super. Estupendo. No hay problema. Y a partir de aquí... La ahogo. No puedo. Y a partir de aquí tú ya puedes hablar de lo que quieras. O sea, es que... ¿Por qué Nvidia cada vez que haces una forma normal de llamar a las cosas, te cagas en ella? No lo entiendo. Ñigo, estamos en sintonía y todo. O sea, las historias que tienen miedo. Se ha ido. En fin, por contexto. Nvidia lo que ha decidido hacer en este caso es sacar estos tres modelos de gráfica, que son los modelos Super de la 4070, 4070 Ti, 4080, como ha mencionado Ñigo, es que cuanto más arriba íbamos, menos aumento de rendimiento tenía. ¿Por qué? Por un muy sencillo motivo. Y es que cada una de estas gráficas nosotros no podemos verlo como una serie Super. Tenemos que verlo como una gráfica por separado. Porque cada una de ellas tiene un aumento diferente. Tiene una ventaja diferente. Es que no la llamen a todas sus... Que le llamen 4071. ¿Cuánto? 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 O sea, quiero decir... Estaba hablando con una amiga el otro día, y creo que fue el que me mencionó, me dijo, buah, algún día yo tendré una 1384. Sí, fue muy bonito. Quiero decir, en el Express, se puede encontrar con el otro. No te digo yo que en cualquier caso es 1884. Madre, ahora que usted conoce los términos mensales, vamos a hablar de números. Respecto a los núcleos, los cores que mencionábamos, la 4070 Super tiene un aumento de un 22%, saltando de 5.900 aproximadamente a casi 7.200, y en los texture mapping units, los de texturas, también tiene otro 22%. En cambio, en las de rasterización, en los de píxeles, en los de procesamiento de píxeles, inteligente, artificial y movidas, tiene un aumento de un 25%. Misma VRAM, con sus 12 gigas de GDDR6X, en un boost de 192 bits, se han anunciado todas el 8 de enero, esta en cuestión sale el día 17. Es decir, dentro de nada. ¿Quieren comprarla? Adelante. El caché L2 también aumenta un 33%. ¿Cuánto, Íñigo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aumenta un 33%. Chupé, ¿tú sabes cuántos fines de semana quedan para que vuelva a Fórmula 1? ¿33? No. ¡Mierda! Yo creo que es un 6, verdad, sí. Pero sabes... ¿Sabes quién se está cagando en la puta ahora mismo? ¿Quién? Miquel Carmona. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Ah, ¿porque estamos hablando de Fórmula 1? Sí. Pues no pasa nada. ¿Porque le has recordado que tiene deadline? Efectivamente. Solo hablando de 33 ya... Ya, suficiente. Es una palabra. Antes me ha salido un meme for context, literalmente out of context absoluto. Estaba yo antes mirando memes y no sé qué y me ha salido justo uno en el que ha sonado, porque tenía el audio puesto, y ha sonado el tu-tu-tru Max Verstappen y Mikkel se ha descojonado. Tu-tu-tu-tru... Yo no creía... ¡Véanse los premios de gaming! Yo no creía que lo íbamos a poner. No sé si lo hemos puesto. ¡Mírense los premios de gaming room! Ha salido. En fin. En fin. En cualquier caso. Eso. Un aumento de caché ledos. Puede almacenar más datos y cosas. Y el aumento de rendimiento, que son los teraflops, de los que mencionábamos, también es de un 22%. Un 22% de aumento de rendimiento en una gráfica, que sencillamente es el modelo super de otra, es una jodida burrada. Pero muy fuerte. Por otro lado, sí que tiene un drawback, un problemita, y es que aumenta el consumo. De 200 vatios a 220. Perdona, perdona. O sea, quiero decir... Tienes un 22%. Tienes un 22% de aumento de rendimiento por un 5% de aumento de consumo. Pues me parece la hostia. No, es un 10% realmente. Eso, perdón. Los números. ¡Qué dinero! O sea, tienes un 22% de aumento de rendimiento por un 10% de aumento de consumo. Me parece la hostia. El ingeniero está hablando de cómo aflotan... El ingeniero no quiere saber nada más de matemáticas. O sea, ya ha hecho todos sus exámenes de matemáticas. Deja al ingeniero en paz. Deja al ingeniero en paz. También te digo que si tu problema en el ordenador es que cambias la gráfica y tiene 20 vatios más de consumo... Que además no es un consumo real. Tu PSU tiene que estar pensado para ello. O sea, aparte de que no es un consumo real. O sea, quiero decir, las gráficas en los valores que se dan de consumo es en rendimiento máximo. El TGP, correcto. Pero, pero... ¡Tú no usas toda la gráfica! ¡Todo el rato! Porque en todas las cosas eléctricas... Hombre, sí que es cierto que en juegos... Dos factores de simultaneidad y de utilización máxima y de todo eso. Sí que es cierto que a diferencia de la CPU, la gráfica sí que cuando estás jugando, sí que se usa al full. O sea, es muy habitual que tú abras un juego. De hecho, es lo que tiene que hacer. Una gráfica, tú abras un juego y tiene que ponerse al 99% de uso. Pero no está así todo el rato. Hombre, no. Hace así. Hace así, pero luego habrá un momento en el que hará así. O sea, quiero decir... Sí, básicamente. Y no todos los cores están a la vez. O sea, quiero decir... Pero básicamente que muestran... 7000 cores. O sea, no creo que no haya uno que no esté diciendo... Bueno, se ha quedado buena tarde. Conclusión. El coreo ahí en medio del procesador. Que no deberíais tener que cambiar. Si habéis hecho bien vuestro puto trabajo o la persona que os ha mandado la torre os ha hecho bien su puto trabajo, no deberíais tener que cambiar de fuente de alimentación sin cambiar de gráfica. O sea, quiero decir, 20 vatios de aumento de consumo no es nada. No. No es nada. Estamos hablando de que deberíais tener, por lo menos, insisto, si la persona ha hecho bien su puto trabajo, 100 vatios de margen. O sea, quiero decir, no. No es problema. Y otra de las cosas interesantes es que efectivamente mantiene su precio en los 599 US Dollars. Vale. Explicado todo esto de... Que tienes un 22% más de rendimiento por el mismo precio por el que pagarías una gráfica. Efectivamente. Explicado todo esto, podemos explicar las dos siguientes un poco más rápido. Venga, vamos a intentarlo. Sí, venga. Vamos a intentarlo. La 4070 Ti Super. ¡Qué maravilla! Un aumento de cores, TMO y ROPs de un 10, 10 y 40% respectivamente. Nadie lo entiende. Los ROPs son los núcleos encargados, además, de inteligencia artificial. O sea, que tengas un 40% de aumento de rendimiento es estúpido. Pero es que no se conforman con eso. Sino que encima pasas de tus 12 GB de GDDR6X en un boost de 192 bits, que es lo mismo que tenía la 4070, a 16 GB en 256 bits. Por la puta cara. Señora, que lo estamos regalando. Literal. Esta gráfica sale el 24 de enero, también tiene un aumento de RAM del mismo porcentaje. No voy a decir ese número. Y el rendimiento general, como hemos dicho, efectivamente, en píxeles aumenta un 40% y en texturas un 10%. En flops sí que es cierto que no sube tanto. El rendimiento como concepto, entre un 8 y un 10. No es muchísimo, no. Pero es que sigue consumiendo lo mismo. Correcto. Y sigue costando lo mismo. Correcto. Por 790... 285 vatios por 799 dólares US. ¿Es una burrada de consumo? Sí. ¿Es una burrada de rendimiento? También. Bien, o sea, hola. Y la última que ya sí que tenemos, que es la 4080 Super. Y aquí es cuando gente que quiera comprar gráficas os vais a cagar encima. ¿Por qué? Tenemos un aumento de núcleos muy, muy bajito. Y de TME US también. Tenemos un 5% de cada uno de ellos. Pero es importante porque saltamos de 9700 cores a 10K. 10K 240 para ser exactos. Rompemos la barrera de las 5 cifras, que está muy bien. En TME US también un poquito de aumento. Y sí que es cierto que los ROPS se quedan igual. No hay más. Mismo VRAM, mismo boost, sale el día 31. El caché se queda exactamente igual. Y sí que es cierto que aquí el rendimiento de texturas sube un 2%, menos de un 2%, que también te digo cómo puede subir el rendimiento de texturas si no aumentan. O sea, perdón, al revés. Si los TME US aumenta un 5%, el rendimiento de texturas aumenta un 2%, pero si los ROPS no aumentan, aumenta un 7%. ¿Cómo es posible? No lo sé. No lo sé, pero es cierto. Y básicamente, los FLOPs, el rendimiento general de la gráfica, aumenta también un 7%. Pero Gaisca, vaya puta mierda. O sea, el aumento es súper bajo. ¿Por qué sacarían un modelo súper de esto? ¿Por qué sacarías un modelo súper que además no aumenta nada el rendimiento? Porque es, punto número uno, suficiente aumento, es suficiente aumento para reventar a la 7900 XTX. La tope de gama de AMD. Y el otro detalle, que es que la 4080 salió por los 1.199 US$, que es bastante curioso. Esta, al tener poquísimo aumento de rendimiento, no va a consumir más. Pero frente a los 1.199 US$ por los que salió la 4080, esta gráfica sale por 200 dólares menos. ¡Menos! ¡Escolting! ¡Escolting! ¡Menos! Os estalveu diners, ¿vale? Comprad la Super, ¿vale? Si tienes que comprar una tarjeta gráfica. Si quieres un tope de gama y no quieres gastarte 2.000 euros en una 4090, cómprate una 4080 Super. Son 999 US$ y aquí es donde rompemos el mercado. ¿Por qué? Porque ¿qué más cuesta 999 US$? La 7900 XTX. Que es el equiparable a la 4080 y que decían que le ganaba por un 2% de rendimiento. ¡Ya no! En resumen, Nvidia ha venido a este CES a... ¡A reventar el mercado! No, no, a mearle en la cara a AMD. Esto es todo lo que teníais que saber. Tal cual. O sea, es a lo que se ha dedicado. Ha sacado los otros modelos en plan, ah, sí, mira, tienes más VRAM por si quieres. Tienes mucho más rendimiento de inteligencia artificial por si quieres. Toma. Destrozamos a la competencia por el mismo precio. Hasta luego. Claro, como con la serie 43 había salido tan mala jugada porque estaban súper overpriced las gráficas, a mí me han dicho, a lo mejor toca currar. Y efectivamente, lo han hecho. Gracias, Nvidia. En otro orden de cosas y continuando un poco con el tema del CES, tenemos ahora sí como una nota en margen que os vamos a meter aquí en medio. ¿Qué ha pasado con Sony? Pues Sony, en este CES 2024, ha aprovechado para revelar la colaboración entre, pues bueno, su fancilial, matriz, cosa japonesa, con otra empresa japonesa que se llama Honda. ¡Honda! Por si no conocéis el Civic y esas cosas. Sí, quiero decir, algún coche y alguna moto han hecho en su historia. Van a presentar el protopito tipo SHM. ¡El protopito! ¿Has dicho el protopito? ¿Qué era lo que ibas a decir tú? No, no, he dicho prototipo y lo he dicho bien. Vamos a irnos a la adolescente que está pensando en pitos, ¿vale? ¿Estás seguro de que soy yo? Han presentado el protopito SHM a fila, un sedán eléctrico con un diseño futurista y un lujoso setup de gaming en su interior. Vamos a explicarlo de otra manera. Básicamente esto es un iPad en versión coche o un coche en versión iPad, ¿vale? O sea, todo lo que es futurista ahora mismo en el tema de los coches es hacerlo todo súper estilizado y tal y básicamente nos olvidamos del rendimiento y es una cosa así como muy etérea y muy... Bueno, pues en la que... ¿Cuántos caballos tiene esto? No me lo preguntéis porque no lo sé. Lo importante no es eso. Lo importante es que lo puedes conducir con el puto mando a la Play 5. ¡Efectivamente! Es que eso es lo importante. Que a mí me la suda el resto, que es un coche, me parece muy bien. Lo puedes conducir con el mando a la Play 5. Efectivamente, vamos a aprovechar para poner la imagen. Es un coche estilo Tesla, o sea... Vale, de hecho, lo de que un Tesla se puede controlar con un mando de Play 5 creo que era más bien un easter egg que una posibilidad real. Pero bueno, en la presentación no lo he hecho. Además de otras funciones automovilísticas que no vamos a comentar en este programa porque cargos, brum, brum y ya está. Es que ¿para qué quieres más, Íñigo? También te digo una cosa. Si vas a conducir este coche... Voy a hacer un meme muy dark. Si vas a conducir este coche con un mando que no sea bajo el agua. Ok. No lo he entendido. No lo has entendido, ¿estás seguro? Si vas a conducir este coche con un mando de una consola que no sea bajo el agua. ¿El GTA se puede conducir...? Ocean Gate. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Te ha costado muchísimo! Por favor, por favor, por favor. ¿Pero qué es esto? Hagáis que le llamo al orden, por favor. Vale. Decía yo, además de funciones automovilísticas, el vehículo ofrece opciones de entretenimiento varias en colaboración con Epic Games y Microsoft para brindar diversas alternativas. Debo decir, está muy bien que Sony haya decidido colaborar con Microsoft y con Epic Games, además de con Honda, para un coche. Pero bueno, aunque todavía es un... Ya que puedes ver Netflix en el Tesla, pues tendrás que poder jugar a la Play en este trasto. Sí, bueno, pero... Quiero decir, todo es Android realmente, ¿vale? Aunque aún no es un prototipo, el SHM... Convulsión, todo es Linux. ...acela destaca por su combinación de tecnología automotriz y experiencias de juego. ¿Quién coño ha escrito esto que le está comiendo el nabo a Sony? ¡Chap, gente! ¡Chap, gente! Bien, perfecto. El declive de la prensa especializada de videojuegos, exactamente. No tengo tiempo para hacer guiones, gente. Lo siento, estoy de finales. Creo que no hay mucho más que decir de... No, la verdad que no. O sea, sin más, quería mencionarlo porque me hizo gracia. Además, vamos a contar lo que hay detrás de la radio, los secretos de la radio, que es, Íñigo no quería mencionar esto el otro día en Sarian y he dicho, lo tengo que mencionar yo. ¿Por qué? Porque lo puedes conducir con un mando. O sea, el coche, me da igual, tendrá 850 caballos, acelerará de 0 a 60 en 0,3 segundos, irá más rápido que un Bugatti Veyron, encima será eléctrico y se cargará por la energía de los dioses. Pero me da igual, porque lo puedes conducir con un DualSense. ¿Para qué quieres más? Pues muy bien. ¿Para qué quieres más? Hemos hablado del gigante verde y toca hablar del gigante rojo, que no es Nintendo, que no es Nintendo. No, imagínate. Hemos hablado del gigante verde, literalmente de la marca gigante verde, aquí un pale de maíz. ¿Qué? hay una marca de maíz en lata que se llama gigante verde no me digas que nunca es que me encantó esa expresión la ley en una página web hace muchísimo tiempo entonces presiona el gigante rojo o la gran n quiere decir es súper que no puedes decir eso porque el gigante verde cuántas empresas verdes existen muchas la gran n cuántas empresas que empiezan por en existen muchas quiero decir literalmente viéndolas en pantalla aparecen rollos de papel higiénico no no pues gigante verde gaming room tu nuevo programa de agricultura y hacemos un programa de agricultura pero en euskera no hay catalán explotado en fin ahora habla 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 del verde del rojo como no claro ha ido envidia alces pues también no podía ser menos porque si no les comen el mercado a pesar de que ya lo han hecho se ha quiero decir le han dado un poco de envidia y digo ese chiste ese chiste lo hicimos cuando montamos mi torre en esta santa casa cuando yo no sabía dejar guarda ordenadores y aquí estamos y han pasado muchos años ya vale ya vale ya vale te hace tiempo en esta temporada te puedo asegurar que no en cualquier caso amd en el de 2024 el gigante rojo es el gigante rojo que ha presentado en dos productos dos productos una gráfica frente a las tres de media empezamos mal amd y una serie de procesadores frente a intel reventando el mercado amd empieza muy mal el año plan amd ha empezado el año diciendo 2024 is gonna be my year a los dos días ha dado cuenta de que no y acaba de tachar 2024 le ha puesto un 5 porque no le queda otra o sea no puede cuál es el contexto amd ha sacado la rx 7600 xt que for context la serie 7000 de amd es equiparable a la serie 4000 de envidia entonces 7600 amd sí que funciona como esto quiere decir nosotros tenemos la 7900 xtx pues en principio compite con la 4080 porque dijeron que con la 40 90 no podían competir para hablar amd sí que tiene más gamas no muchas más pero sí que tiene más gamas al igual que existe la serie en la 900 está la 800 la 700 la 600 la 500 y la 400 es lo más bajo creo que tienen a día de hoy a pesar de que las nomenclaturas de estos señores sí que no las llevo porque ya estamos hablando de cosas muy estúpidas cuando han salido las nuevas gráficas de envidia las primeras dos gráficas que salieron fueron la 7900 xt y la xtx que serían equivalentes a una 4080 super y una 4080 ti porque no tengo ni idea y la normal no existe es que eso es lo que no entiendo entonces sacaron posteriormente las 7000 las 7600 que es una gráfica de mierda porque porque existe una gráfica llamada las 6600 de la gama anterior que es infinitamente más barata y no rinde con tantísima diferencia entonces renta más amigos lo que hay lo siento yo para los ríos de gama baja recomiendo fuertemente las 6600 es una bestia gráfica en cualquier caso que las han sacado a 7600 xt que debería ser equivalente a la 4060 ti porque es xt pero como es amd ha decidido que la va a comprar con la 4060 y decir que es mejor cosa que efectivamente no es entonces la serie de procesadores 8000 la mencionamos luego la radeon rx 7600 xt es una revisión menor de las 7600 manteniendo el mismo núcleo gráfico y especificaciones básicas es lo mismo pero tiene una mayor frecuencia de trabajo y 16 gigas de gddr6 según amd supera a la 4060 en full hd y en 2k claro cuál es el problema cuando llegamos al 4k porque porque la 4060 a pesar de que sea una gráfica de gama media que no debería ser capaz de tirar 2k o sea 4k perdón es de serie 40 y la serie 40 de nvidia tiene dls3 y con dls3 puedes tirar lo que aquí números para darles la litografía nanómetros de procesadores y movidas las 7600 xt son seis nanómetros frente a los cinco nanómetros de la cuenta 60 empezamos mal tiene un 33 por ciento menos de cores que tiene un 33 por ciento menos de núcleos y ni siquiera son cuda que número un 33 que tiene menos núcleos los 2048 que estáis viendo en pantalla cuando ponga llego frente a los 3000 que tiene la 4060 pues es un puntazo también eso sí sí que tiene 46 temeus más los acuerdos perdón tiene un 33 por ciento de temas más y otro 33 por ciento de robs más pero sí que es cierto por otro lado en uberán duplica 16 gigas frente a 8 pero siguen siendo 128 bits defecto impresionante y otro detalle tiene un 6 por ciento más de ancho de banda un 6 tela y claro aquí es cuando amd ha venido a decir somos la hostia porque la potencia de floating points de los flops básicamente en una prueba que se llama fp 32 lo tiempo en 32 de 32 bits vaya es un 50 por ciento superior porque porque no tiene que comparar la 4060 sino con la 4060 ti pero no lo han hecho para poder decir que son mejores cositas claro también hay otro detalle y es la potencia gráfica y la mejora gráfica no viene sola viene acompañada de esto es amd más calor y en este caso este más calor se traduce en que la 4060 consume 115 vatios es algo justito básicamente porque lo puedes montar puedes montar una 4060 en una torre que tenga una fuente alimentación normal y está frente a los 190 de las 7600 x t que 190 vatios de gráfica y así que tienes que empezar a plantear aumentar de fuente alimentación detallitos por el otro lado en cuanto a cpu raíz en sacado la serie 8000 hay media comparado su rendimiento con los nuevos intel core ultra y no habéis hablado de los core ultra sensarán no me consta y en enredando tampoco te consta no perfecto por context los core ultra salen a finales este año van a ser como la serie g de amd que básicamente tienen los mejores gráficos integrados del mercado y vosotros sabes la serie g vale pues los core ultra los más altos vas a tener dos modelos los tipos y los tipos h los tipos u los tipos son los de bajo consumo y por ende bajo rendimiento y los tipos h son los de alto consumo y por ende alto rendimiento los tipos h llevan integrados gráficos arc los tipos los tipos h tienen tanto rendimiento que te dejan mudo jaja 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 xd oye pues está fabricando el chiste por lo menos 10 segundos pues fábrica fábrica lo más que no te ha salido bien la jugada vete a presentar valces en fin la gracia que los tipos h de los core ultra llevan gráficos intel arc integrados que básicamente son las gráficas de escritorio que sacó inter hace un par de añitos pues llevan esos gráficos integrados así que creo que a partir de ahora van a empezar a destrozar a los gráficos integrados de amd porque era básicamente lo bueno que tenían en medio de lo que te vendía era que los gráficos integrados eran la hostia sus apos eran brutales y efectivamente cierto es no existe nada que no sea una gráfica de escritorio que sea capaz de competir con eso más que apos de consolas portátiles como puede ser el z1 extreme que también es de amd entonces no hay nada que pueda competir con eso pues ahora es cuando nos vamos a empezar a reír en cualquier caso han destacado desde amd el raíz en 78 mil 840 y de bajo consumo y por qué tiene tantos números pregúntas en la mente no tengo ni puta idea que según sus pruebas supera al intel equivalente no han dicho cuáles en rendimiento de inteligencia artificial y eficiencia energética hombre es un tipo no me extraño además m también ha introducido la serie raíz en 8000 g los gráficos integrados que combina la arquitectura hacen 4 la última que tienen para cpu y rdna 3 para su gráfica gpu integrada eliminando la necesidad de tarjetas gráficas de gama baja conste de gama baja con un tipo g gente no podéis videojugar no lo intentéis no queremos que explote vuestra cpu no lo intentéis estos procesadores van a estar disponibles a partir del 31 de enero que creo que es la fecha de lanzamiento de la 4080 super de hecho en cuatro metros diferentes y con los precios que ha puesto amd que bajos no son os lo puedo asegurar y por otro lado la 7600 x te se va a lanzar el 24 de enero a un precio base de 329 euros y aquí es cuando nos descojonamos porque la 4060 es más barata no amigo es más barata así que m de este césar salió un poco como el culo y más teniendo en cuenta que ha venido envidia y ha dicho va te crees una cosa no no déjame bajarte al mundo real chiquito déjame bajarte al mundo real ahora les han reventado con la 4080 super y encima al mismo precio día triste para md día triste amd fans yo lo siento las cpu de amd son la hostia y os lo admito tal cual pero ese punto adicional que ponía amd que era mayor potencia gráfica por mucho menos precio significativamente menos precio y los mejores gráficos íntegros del mercado está empezando a desaparecer por momentos día triste para los fans de amd lo siento mis locos va tocando jose te toca hacer la sección que vamos a hablar del lol dónde está jose donde está jose o sea esto es como el mms que sale precisamente del lol en el contexto chaya rakan son pareja en el lol tienen interacciones entre ellos y cosas rakan es su porta así que tiene que poner wards y chaya es adecida así que tiene que hacer daño rakan está con su chaya dice me encanta mi chaya rakan se va a guardear o es momento de guardear un blitzcrank personaje del lol que puede atraer personajes otros personajes enemigos y matarlos con un gancho sale que le coge a la chaya y se la lleva vuelve el rakan dice me encanta mi chaya donde está mi chaya pues lo mismo donde está jose donde quieres dedicarle un poema a jose con rever venga va venga me quitaron a mi jose ya está es esto el poema para qué quieres más era un haiku no puedo no puedo en fin la liga de las leyendas temporadas mil 24 y no puedes ponerme de fondo la música de lol de la nueva de la nueva temporada porque es la hostia si no lo habéis escuchado estáis tardando muchísimo en ir a escucharla es brutal la canción os lo prometo voy a decir mi frase estrella que es riot games para ser una productora musical hace juegos muy buenos correcto las cosas como son en cualquier caso mientras inigo pone música de fondo yo os voy a ir dando metadata y es que para nueva temporada de lol hemos tenido tropecientos mil putos cambios empezando por objetos y siguiendo por mapa entonces en objetos han modificado las estadísticas y las habilidades de muchísimos han añadido otros muchísimos y han retirado otros muchísimos entonces yo os voy a dar nombres de los que han añadido de algunos de ellos de los relevantes y qué cosas les han puesto y luego os voy a dar algunos importantes también por lo menos los que me afectan a mí sobre todo porque los roles no juego todos los roles los que han quitado pues eso importantes entonces vamos a empezar por roles rol de support en los supports a día de hoy teníamos bueno a día de hoy perdón antes de que metiese en la actualización si no me equivoco teníamos cuatro o cinco objetos diferentes que estaban los de ml para que le pegases al minón y te llevases el oro y no sé cuál y luego los de rango para que pegando habilidades a los campeones enemigos te diesen oro a tomar por culo o sea se ha generalizado todo tenéis un objeto de support que hace todo a la vez se llama world atlas y evoluciona posteriormente a runic compass y a bounty of worlds lo de las cargas que teníais para pegarle a melee a los a los minions en el world atlas los tenéis en el runic compass también y luego cuando llegáis a bounty of worlds es cuando se evoluciona a wards que era lo que pasaba hasta ahora con cualquier objeto de support cuando llega y ahora es cuando os descojonáis cuando llega a esa tercera evolución al bounty of worlds tenéis cinco opciones para evolucionar el objeto porque no tengo ni idea la se supone que la vida de support era fácil pero ya no entonces los cinco son celestial oposición que es un escudo de leona solstice solstice perdón slays que es curación y velocidad de movimiento blotson que es literalmente un spell blaze o sea la próxima habilidad que queréis mete más pupa o sea perdón después de tirar una habilidad puesto sin ataque mete más pupa dream maker que es support a tu aliado y a ti pues escudos y geal y movidas y el último que es sac sacs real spike porque le han puesto ese nombre no tengo ni idea pero es más difícil de pronunciar que el jackson que básicamente es daño mágico en área que escala con vida máxima está muy guay para los tanques la verdad está muy guay eso como objeto de support ya está o sea no hay más olvidados luego tenemos alguno nuevo para tirador que es el terminus en magos que es sobre todo esta va a ser la temporada de magos os lo voy adelantando o sea estamos hablando de que league of legends hay un meme íñigo que dice mucho un amigo mío también con el que juego al lol y que es que league of legends tiene el nombre incorrecto league of legends no debería llamarse league of legends debería llamarse league of tanks ponen lo que coges un tanque y destrozas estamos hablando de que coges cualquier otro rol del juego un support una de carry una de carry que va 8 1 4 es decir ha matado a 8 personas ha muerto una sola vez y se ha llevado cuatro asistencias vale y ahora coges del otro equipo a un tanque que va 0 9 2 no ha matado a nadie ha muerto nueve veces y se ha llevado dos asistencias el tanque va a matar a la de carry porque está roto ya está ya está es tan sencillo como eso vale desaparece porque porque ahora los magos estamos bufadísimos y digo estamos porque yo juego morgana estamos bufadísimos entonces tenemos por poner pues por ponernos un ejemplo malignans que es pupita en área después de tirar ultimate casters companios que es el nuevo lunes una que me gusta mucho que es el storm surge esto me ha parecido súper estúpido y es si yo le meto de daño el 35 por ciento de la vida máxima un campeón en menos de tres segundos le mete un rayo a los dos segundos de ese tiempo le mete un rayo que escala un 40 por ciento con ap si eres campeón a mele y un 30 por ciento si eres de rango más su propio daño base estamos hablando de que si le meto mucho daño un campeón le meto todavía más los mains de veigar se están descojonando ahora mismo en su casa veigar ya de base hace mucho daño si no hacía suficiente toma aquí tienes más es que es absurdo tenemos también el hunting ice el cripto bloom que me ha gustado mucho que es básicamente después de llevarte un take down un take down puede ser que lo has matado o que te ha llevado la asistencia de un enemigo ese enemigo explota y cura a los aliados que estén cerquita de él está muy guay y luego el lunes compañero que es una variación de nuevo lunes también conclusión ahora como no hay míticos os podéis bildar lo que os dé la gana entonces podéis hacer el casters compañero que es lunes cambiado con el storm surge llama sombría liandris y zonias por poneros un ejemplo tenéis ap suficiente para destrozar a quien nos dé la gana daño suficiente básicamente para destrozar a quien nos dé la gana y todo el tipo de efectos o sea tenéis slow tenéis tenéis slow tenéis quemadura tenéis daño adicional a vuestro daño adicional o sea es de coña este coña mira nos comentan por el chat el meta es asesinos y magos magos sobre todo si asesinos también porque han cambiado los objetos de letalidad ahora vamos con eso pero magos tela y me acaban de decir que el storm surge lo van a nerfear ya triste no me extraña también te lo digo no me extraña es absurdo ese objeto no tiene sentido es muy estúpido además porque yo el otro día que estaba jugando con unos amigos y por contexto yo le empiezo a meter daño a un enemigo y daño y daño y daño y hay un momento en el que el enemigo se va hacia atrás y ahí es cuando dices a vale ya le metió todo el daño que podía porque me he quedado sin habilidades me he quedado sin mana me he quedado sin opción de hacerle más daño y entonces es cuando no te das cuenta tiene una marquita encima la cabeza le cae un rayo en toda la puta cara y explota y se muere eso antes no pasaba eso antes no pasado es muy absurdo respecto asesino han cambiado muchos objetos de letalidad ahora tenemos voltaic licor sword tenemos otra hidra y de la profana además de datos que ya había y tenemos el hubris que es un objeto que me ha hecho mucha gracia porque básicamente es cuando eliminas a un enemigo se crea una estatua de ti mismo cuando muere un enemigo que ha sido dañado por ti en los últimos tres segundos ganas ad adicional en base a cuantas estatuas tengas o cómo devolucionar este tu estatua no lo tengo muy claro no entiendo nada más daño más daño cuantas más bajas lleves brutal luego el opportunity que es letalidad fuera de combate y rectrix objetos de letalidad cambiaos porque es importante esto porque se han cargado los dos objetos de letalidad principales que son el dractar y el prowler's cloud con pike me joden porque eran mis dos objetos que me tenía que hacer pero bueno no pasa nada insisto en que ya no hay míticos podéis hacer los que os de la puta gana eso es un puntazo también se han cargado respecto a support y ap pues se han cargado cosas como el ever frost como el crown of the shattered queen el gale force también se lo han cargado se han cargado demonic embrace night harvester el lunes que ya hemos dicho se han cargado el stopwatch el cronómetro para la gente a la que le jodiese el cronómetro está muy guay ahora hay otro objeto que tiene el mismo efecto el cronómetro pero la gracia está en que el zonias ahora tiene el efecto el cronómetro y encima os da más daño es absurdo se está bufado el zonias en cualquier caso varias mierdas han cambiado también unos cuantos objetos de tanque y de luchador han incluido pues el sanders sky y el nitro exa x cosas varias y se han cargado unos cuantos que por ejemplo a mí que a mí me gustaba mucho como puede ser el gore drinker para alisin o el divine saunderer para jacks me han jodido la vida es la putada el storm surge dice nos dicen por el chat que es el coleccionista de los magos con saco los nuevos ítems de asesino deleteas un garen de una q1e bueno ya de base de una cue perdón ya de base esa comete mucho daño no tiene sentido saco a p en fin cosas en cualquier caso han cambiado 30 millones de objetos han añadido muchísimos y han eliminado muchísimos si jugáis a lo habitualmente y hace una semanita que no lo tocáis buena suerte cuando volváis a entrar aparte de los objetos aparte de los objetos también han cambiado cositas de lo que es el resto de mierdas como por ejemplo lo que ya habíais visto que es el heraldo cochecito ahora os podéis montar en el heraldo y ir a donde os dé la gana está muy guay las larvas del vacío que son un monstruo que sale antes que el heraldo donde está el heraldo también ha habido cambios en los accesos del mapa diferentes zonas por ejemplo en bot lane que es donde juego yo básicamente el arbustito ese que estaba en río ya no está ahora está en medio entonces jaja está gracioso y ya no hay ventajas vaya y pues por ejemplo los accesos a botren ya no tienes que si vas desde blue ya no tienes que subir hacia arriba pues bajar directamente a tu línea ahora hay una especie de entrada de taxis al heraldo por motivos que desconozco ese tipo de cosas han cambiado un poquito el mapa no afecta muchísimo pero sí que es cierto que para junglas y tal puede ser un poco más especial aparte de eso el blue y el red a determinado punto de partida los tiene todo el equipo pero no se transfieren al matar a alguien o sea si tú matas al enemigo no te quedas tú con su blue o con su red el blue y el red son buffo síñigo del juego en plan tú matas un bicho y tienes regeneración de maná adicional o quemadura y lo último que es algo que no he entendido tal cual que es que tienes daño verdadero a monstruos y a torres a partir de determinado minuto porque tienen un aura morada no entendí una mierda porque porque no maineo jungla juego lisim pero no maineo jungla entonces tendré que leérmelo para entenderlo con toda la calma en cualquier caso aprovechad magos antes de que los nerf en porque los van a negociar otro voy adelantando se ha tenido demasiado daño están muy rotos y no mucho más el lol está muy gracioso ahora que me han bufado a los personajes que me tocaba que me bufasen y los tanques ahora se están cagando un poco en la puta ya no es tanto league of tanks gracias riot aparte de ser una productora musical eres una muy buena desarrolladora de juegos y eso me gusta y dicho esto terminamos con las actualizaciones de los si estuviese jose nos habríamos tirado media hora discutiendo sobre esto pero como no está jose pues no puedo jose tendrías que haber venido a hablar de las actualizaciones nos quedamos con estas actos pa'lante hoy hoy en gaming room el astillo después de escuchar 10 minutos seguidos del lol gracias y de nada si en fin vamos a comentar ya para ir cerrando el fin de esta maravillosa cuestión que se llama gaming room no de la sección de noticias realmente porque todavía nos queda más corto había contenido gente todavía me queda cambiarme de camiseta cierto es y a mí me encanta en fin vamos a hablar de power world que es un juego que combina elementos de pokemon con armas y una jugabilidad peculiar y que ha confirmado su fecha de lanzamiento para el 19 de enero inicialmente en acceso anticipado aunque estaba planeado para pc a través de steam esto me suena no lo teníamos para el programa de antes de no 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 porque no se había anunciado la fecha lanzamiento de esto hablamos en su momento pero no de hecho tienes un vídeo que no te he puesto el guión pero tienes un vídeo para mostrar a tengo un vídeo tienes un vídeo para mostrar vamos a mostrar creo en vídeo juraría muy interesante no esa no vamos a mostrar otro vídeo que quizá es igual de interesante pero no lo sé ese es ese es ese juego se sí que mostrarlo porque es que es una maravilla es que es una maravilla bueno pal world la cuestión es la siguiente que aunque estaba planeado para pc a través de steam ahora también está disponible en exclusiva para consolas xbox para xbox one y xbox series s y x también se va a incluir en primer día en el game pass game pass día uno y el juego ofrecer un mundo abierto donde hasta 32 jugadores van a poner un en línea permitiendo la captura de más de 100 pals vamos a empezar a llamarles pokémons como yo para que no te denuncie nintendo pokémons y poquímons que así en el rabillo del ojo pokémons y batallas contra jefes en divorcios entornos gaisca quieres hablar de los requisitos mínimos y recomendados porque este esta cuestión siempre te encanta y va a ser más obsceno pero voy a decir simplemente que te encanta hablar de requisitos me encanta quieres a ver si que es cierto que el juego exige no muchísimo no muchísimo teniendo en cuenta estar fin pero exige o sea el juego pide vamos a coger la página de este es donde están abajo los requisitos efectivamente los requisitos entonces vamos a empezar por los mínimos de perdidos y medio abajo más abajo más abajo ahí entonces vamos a empezar con los mínimos que es lo suave es si no tengo un ordenador muy potente gaisca puedo jugar a esto requieres un y 5 de tercera tipo acá básicamente 3 con 4 gigas y es 4 núcleos normal y creo que hemos normalidad un ordenador de este procesador hace seis meses de hecho no el ordenador de vídeo tiene una generación más que esta cpu no es más también es un tipo cae 2 pero vaya 3 con 4 gracias 4 núcleos eso lo tiene cualquiera 16 de ram ahí ya sí que estamos pidiendo un poco para lo que es la cpu y una 1050 de 2 gigas eso no es pedir nada o sea mi portátil tira esto en mínimos cuántas gigas de almacenamiento no me parece muchísimo y sí que te requiere un ssd para que vaya rápido y conexión de ancha banda de he dicho de ancha banda no de banda de internet cosa normalita con windows 10 obviamente es el 4 y básicamente hasta ahí bien te pide tener internet básicamente tener un ordenador normal y no es lo mínimo de lo mínimo cierto es pero lo puede correr una torre de hace siete años o de hace ocho años no está nada mal ahora cuando viene el problema los recomendados que yo creo genuinamente yo creo generalmente que los recomendados en este juego son para jugar dos k 120 frames no perdón 2k 100 joder 2k a 60 frames en gráficos altos porque sí que es cierto que te pide un y 9 de novena tipo k tela de la esta es de hecho la cpu de paola para ahora un saludo que estuvo por aquí y estuvimos pintando figuritas hace tiempo no te acuerdas ella hace tiempo me dijo que tendríamos que repetir ese streaming de hecho perfecta esa es la cpu de paola mi 7 de un décimo puede tirarlo de momento me siento un décimo son 3 con 6 gigahercios 8 cores vale 32 gigazos de ram tela una rtx 2070 llego por poco sea una 2070 es equiparable a mi 3060 más o menos direct x versión 11 eso todo normal lo mismo la conexión de banda ancha 40 gigas de almacenamiento ssd hostia pide un rato pero yo tengo la sensación de que los recomendados son insisto para jugar en 2k 60 hercios gráficos altos o sea entonces no me parece tantísimo cierto es y luego me hace mucha gracia porque arriba te describen puntos del juego también y es muy divertido porque porque si te pones a leerlo te empiezas a dar cuenta de cosas estúpidas es decir te pones a leer qué clase de juego es quieres vivir tranquilamente con estas misteriosas criaturas los pals o prefieres lanzarte a la aventura y luchar contra cazadores furtivos vale y ahora te describe lo que pueden hacer los bichitos los pals pueden luchar procrear ayudarte en las labores agrícolas y trabajar en fábricas trabajar en fábricas literalmente underpayment también puedes venderlos despedazarlos y comértelos esto es un pokémon con armas íñigos aquí no hay leyes el apartado de supervivencia un lugar hostil sin comida suficiente y plagado de cazadores furtivos este mundo está lleno de peligros y sobrevivir será difícil a veces incluso tendrás que comerte a los pals monturas y exploración podrás explorar por tierra mar y aire montado sobre uno de estos bichos construcción esto no es coña quieres construir una pirámide pues reúne un buen montón de pals que sepan construir y tranquilo no hay leyes laborales que valgan en el mundo de los pals este juego es la polla yolanda díaz por favor este juego en mayúsculas no mi que no exige windows 11 y exige direct x 11 direct x la versión de direct x pero no de windows windows 10 producción encender fuego generar electricidad minería si reúnes a los pals adecuados podrás vivir a cuerpo de rey este este juego es pro esclavización o sea no puedo más me encanta este juego algunos agricultura algunos pals se les da de lujo sembrar regar y cosechar crea magníficas plantaciones con su ayuda con su ayuda con su trabajo gratis bueno ya que estamos podría ser plantaciones de marihuana pero pero mira esto pero mira esta o sea mira esta imagen pero tú ves esto están montando vacas pero es que aparte de que están montando armas quiero decir esa cara de me voy a afiliar a un sindicato en cuanto salga de la cadena de montaje por favor fábricas de automatización si quieres automatizar varios procesos es imprescindible que dejes el trabajo manual en manos de los pals construye una fábrica y ponlos a trabajar mientras tengan comida podrán quedarse ahí hasta el fin de sus días exploración de mazmorras mientras vaya agárrate esto no está bien mientras vayas acompañado de los pals podrás avanzar seguro en las zonas más peligrosas si las cosas se ponen feas haz que un pal te sustituye y ya verás como entrega su vida por proteger esto no está bien este juego es moralmente reprochable a todos los niveles reproducción y genética cuando los pals se reproducen heredan características de sus padres cruza distintos para crear la criatura más fuerte eso está muy guay está muy guay crímenes y caza furtiva en las áreas protegidas no 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 voy a conseguir que se maten a los pobres pals en peligro de extinción en las áreas protegidas viven pals en peligro de extinción si te cuelas sin ser visto y te haces con uno podrás ganar una fortuna y recuerda sin pruebas no hay delito dios mío dios mío pero qué es esto pero qué clase de ilegalidad es que ya no puedo ni estar peinado porque clase así y luego como detalle hay multiplay chile hay multiplayer tranquilos no pasa nada me encanta este juego bien me encanta este punto es una maravilla es una maravilla es una maravilla es una maravilla de probarlo además salen game pasa así que lo voy a jugar día uno voy a llamar al perro sánchez en persona al perro sánchez porque esto es increíble que os conste que os conste espero de que os conste esto sale día uno en game pass el día 19 hemos hecho que se lanza que es el día de mi último examen final tú sabes que le voy a meter vicio a esto tú lo sabes tú lo sabes el día 19 es un buen día para hacer un streaming verdad que sí el único problema es que necesitamos una torre que lo tire y enseñar todas las aberraciones del juego necesitamos una torre que lo tire por favor sí tu portátil mi portátil lo tiran mínimo a ver es que el sacamos tu torre a pasear a la venga dale y vamos a cerrar ahora sí el apartado de noticias por fin por fin hablando del eight colors star guardian plus es básicamente una actualización un remaster parecido al ley con los star guardian que es un jueguito retro muy tranquilito se lanzó en switch el pasado 11 de enero de la mano de flins arcade nuestros amigos de flins arcade y es un juego de pixel art de literalmente ocho colores por eso tiene ese título haciendo homenaje al género tokusak tokusatsu perdón de juegos se trata de un juego por turnos en el que el jugador deberá enfrentarse a voces y desbloquear habilidades por el camino pues eso para volver a enfrentarse a ellos y poder vencerles cuando antes no había podido etc si no me equivoco son ocho voces a los que pegarse cuenta con dos modos de juego que son el modo historia y también el modo acá el modo arcade perdón en el modo historia pues para ir más tranquilito con toda la calma descubriendo cosas etc y el modo arcade para pegarse a lo vasto y con todo lo que tengas me hace mucha gracia porque me recuerda efectivamente los power rangers que es muy power rangers y está curioso para poder ir descubriendo lo que es este este género a mí personalmente que no me gusta mucho el género de juegos por turnos porque se me hacen muy lentos y me ha parecido bastante bastante divertido y eso para que para comentaros para que supieseis que ha salido y dicho esto ahora sí nos vamos con sergio que nos va a hablar de cómo se llama el juego cosa de blim de blim blim eso del juego no perdón que es un emulador de la psx desde busca digital no fomentamos la piratería aunque lo va a decir el gaisca de dentro de un minuto y medio no os preocupéis venga dale y nos toca ahora como ya es habitual en nuestra sección especial en este caso hoy toca retro y quién viene a hablarnos de retro sergio buenas tardes hola gaisca buenas tardes qué tal vamos a mencionar un detalle y es que así como en ediciones anteriores de esta sección yo he podido ver antes del programa que nos había atraído sergio en esta en específico no he querido saber nada así que ahora sí la pregunta es genuina que nos has traído sergio bueno no sé si tú conoces los emuladores sabes lo que es un emulador desde busca digital no fomentamos la piratería de videojuegos sí sé lo que es un emulador bueno por lo general suele ser bueno pues os traigo un emulador comercial y ahora diréis pero qué es esto de un emulador comercial bueno pues esto un poquito hay perdón vengo esto era un emulador por el que tú pagabas un dinero igual que si fuera un videojuego y pagaba es un dinero que esto es legal te lo llevas a tu casa bueno esto ya tiene sus sus trampas no esto legal legal pues igual no era sonia aceptado porque son y les metió una buena demanda porque pues de alguna forma pues claro está esto por ejemplo yo lo compré aquí en esta versión española lo compré en el año 2000 creo que fue año 99 2000 estaba en el último año de antes de ir a la universidad y entonces qué pasaba yo no tenía playstation yo tenía un ordenador un ordenador que tenía una aceleradora de estas tres de cx vudú que a la gente vieja del lugar le le sonará le sonará porque precisamente para esa para esa gráfica de repente apareció un emulador de mario 64 o que de repente nintendo dijo o se nos va el chiringuito a la a la porra porque hay gente con un ordenador que puede jugar a un juego que vale su dinero y la consola y vamos a dejar de ganar dinero entonces bueno esto fue algo parecido fue tener tu play una playstation en el ordenador de tu casa porque ahora mismo una 3d fx vudú 55500 agp con 64 megas de s de ram cuesta 900 euros porque son escasas la serie 4 y la serie 5 son muy escasas pero esto es una tarjeta de media eso es una tarjeta no no bueno eso es de cuando ya en vida compró 3d fx pero no nos vayamos por las ramas eso es otra cosa ok 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 pero sí sí bueno el caso es que esto cuando salió a la venta normalmente había una versión en internet que estaba creada para poder jugar pero bueno este es el original entonces aquí venía una lista de juegos donde te decía si era compatible o funcionaba bien o mal por ejemplo sale ponerse gran turismo metal gear de que interés y este era pues el cd el cd que venía que era un cd una caja tan grande para eso si era bueno ese era el formato en el que venían las cosas del ordenador interna este cd lo metías en tu windows acá arrancaba es el emulador luego metías el juego de playstation y jugabas en tu ordenador como si tuvieras la playstation de tal forma que además tenías tarjetas de memoria porque el emulador este generó una tarjeta de memoria pues todo lo que hay ahora en día de hoy en día respecto a emuladores pero esto es en el año 99 este emblem tuvo tres versiones para drinkas salvo que hoy en día los emuladores se comercializan por links ilegales de mega y esto te lo vendían en físico o hay emuladores que son software libres sí vale sí pero en cualquiera de ambos casos no es legal es que es que no vamos a hablar de la legalidad de esto un emulador legal cuál es a ver el problema de los emuladores vamos a ponernos serios es que un emulador simula algo que tiene un hardware y un software que es propiedad de la empresa en cuestión es una propiedad intelectual pero eso no implica necesariamente que sea piratería es decir el usuario no piratea nada el usuario compra en este caso un software que es comercial y el usuario compra su juego de playstation entonces el usuario no piratea nada otra cosa es que esto esté violando 58 patentes de sony pero eso es otra historia y amigos y vamos a volver al tema del hardware aquí tengo ojo al dato requisitos mínimos y recomendados como le encanta lo me encantan los requisitos con todo tu permiso sergio vamos a ver a lo porque los recomendados luego voy con los mínimos que es más tú y esto es para jugar una play un pentium 2 windows 95 98 voy a hacer una pregunta súper estúpida windows 95 es una cosa sí sí claro que es más nuevo el 98 el vista el vista mucho más el vista de cañones el vista el vistas de dos mil seis o siete no siete igual siete siete creo que windows 2000 es una cosa windows 2000 es una cosa y windows xp también el xp me lo conozco ojo con windows 95 98 direct x 6.1 o más reciente te dice dice que se incluye con blim entiendo que viene en el disco efectivamente 32 megasos de ram y tres megas de espacio libre en el disco duro tres putos megas se ocupa un jpg de hoy en día esto cuántos cuántos megas le hacen falta de ram si al 32 para emular un sistema que tenía dos megas de ram escúchame esos son los recomendados 32 megas de ram yo hoy en día y mikel también tiene 32 gigas claro este con la mente una tarjeta de sonido pci claro el pci express cuando sale 2006 o 2005 wikipedia pci exprés espérate pci express creación 2004 un cd-rom también tarjeta aceleradora de 3d con 16 megas de v-ram lo que viene siendo ser una gráfica correcto efectivamente de hecho te recomiendan el que has mencionado una voodoo 3 sí 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 una a ti también rage fury así entre otras aquí hay muchas tarjetas que no conozco esos son los recomendados pero como mínimo sé que dices tú para qué cojones quiero 32 megas de ram que es 16 veces más que lo que tenía la play 1 un pentium 1 mismo sistema operativo mismo direct x 16 megas de ram y hostia hostia te dice tarjeta de acelerador una gráfica reciente 3d con todas las capacidades requeridas para obtener gráficos de 3d en hand what the actual fact si hombre esto tiene su explicación la playstation 1 como era algo que se jugó en teles de tubo y era muy normal en esa época tenía baja resolución que era 320 por 240 píxeles que pasa que cuando tú arrancabas el blen este en tu ordenador y podías hacer que los juegos pues se vieran en medio en 320 por 240 era 640 por 480 con lo cual se vean mucho más nítidos ya si de una comparativa aquí de resolución sólo sí pero a ver en la creo que es para vosotros es la izquierda de esto no no estoy seguro en la izquierda se ve original y se la o únicamente en la play 1 y en la derecha se ve el emulador correcto sí qué locura y bueno como curiosidad también esto de blen salió tres versiones pero ya era temáticas el ordenador pues cargaban múltiples juegos salieron para derinka es una versión para el metal gear solid otra para el gran turismo 2 y otra para el tec en 3 que esos eran ya tengo eran únicas y luego bueno pues tenía sus quiero decir en esa época pues si no tienes juegos originales a mano esto también funcionaba con copias de juegos de play 1 cuánto costaba esto 6.490 pesetas lo compré para mi generación unos 40 euros para que entonces 6.490 sí sí o sea es que tengo esta misma conversación con mis padres habitualmente porque es cuando le pregunto a mi madre que cuando costaba esto y cuando costaba lo otro mi madre que de hecho no sé si está presente en el chat pero que cuando costaba esto y cuando costaba lo otro y claro no 200.000 pesetas ahora es cuando me lo traduces o sea no sé no sé cómo funcionan las pesetas claro siempre está en la movida de tienes que tener en cuenta que era otra época pero para tener el precio más o menos unos 40 euros me acuerdo además que en la tienda de que lo compré en vez de comprar una play que costaría 200 pues oye 40 para la play 1 en esa época sí unos 180 euros 180 pavos que brutal entonces al final nada bueno y es que aparte justo tenías ya un pc ese verano tenía un me habían comprado un pc con una 3d fx entonces yo y aparte el procesador tenías te puedo decir un mdk 2 450 megahercios 450 megahercios eso tiene que ser una locura memoria tenía una locura una locura 128 megas esto te exige 32 sí 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 era una locura no no pero ese ordenador bueno funcionaba todo estupendo además tenías esos juegos a lo que quisieras y bueno durante mucho tiempo hasta que porque la play 2 la tuve bastante más tarde era la forma de que tenía de jugar a la play 1 luego también hubo sí que hubo en el tiempo ya por curiosidad junto a esto emulado salió también uno que se llamaba vgs que fue un ordenador para macintosh en su momento que se presentó en una macworld esta es una pues las conferencias las conferencias de las que notes antes creo que se llamaban macworld y lo presentó el mismísimo steve jobs diciendo que los videojuegos llegaban a mac y lo que pasó después de la conferencia fue que claro se levantó una polvareda de la leche como te puedes imaginar porque sony no iba a dejar que los maquintos ejecutarán sus juegos así por así de gratis y una burrada de años más tarde tenemos el iphone 15 diciendo que puede correr juegos y bastante bien además por lo que ha visto si también con 82 grados de núcleo pero nada que no puedas tener en la mano pues ya te digo ya en esta época había bueno la compañía del otro emulador les prohibieron terminantemente vender el emulador con lo cual luego entraron litigios legales hasta el punto de que al final como apple digamos que consiguió actuales durante tanto tiempo la compañía se fue a pique y bueno luego el mayor digamos programador de todo eso pues acabó luego en microsoft años más tarde y ahora así yo por nota curiosa está haciendo una especie de emulador para te acuerdas que traje un secret of monkey land en un programa que se está haciendo un emulador llamado dream que es para ejecutar todos los juegos de la compañía lucas arts en ordenadores actuales y tú metes los floppy sobre los disquetes originales en tu ordenador se detecta el juego que es este lo bueno está de alguna forma requiere una disquetera para eso primero sí bueno a ver los juegos que salen en cd pero bueno no tienes disquetera vamos a tener que tener una disquetera usb o algo sí 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 aquí hay disquetera así y entonces bueno para que veas que todo esto aunque son cosas antiguas lo que os traigo pues todavía tiene una especie de reflejo en el en el momento actual me has comentado que efectivamente son y le metió una demanda como una puta casa a esta gente que doy por hecho que ganó porque son y y porque esto es un emulador yo creo que al final no ganan nunca ninguna disputa porque era como ha dicho antes y llegó es difícil al final meter mano un producto estos porque digamos que deberías demostrar que estás utilizando parte de las bios o cosas que tiene la consola ya pero cambiarán como cosas aparte lo que pasa que sí que es cierto que al final pues son y te metió un litigio no podía seguir comercializando y al final la compañía se iba a pique ya que movida gente no fomentamos la piratería pero 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 si la preservación pero si la preservación sí que hubo un litigio que sí que ganó son y porque ese material que se ve en la caja enséñalo en la parte de atrás lo que hemos enseñado de las capturas la parte de atrás la parte de atrás es joder la parte de atrás pero enseñar a tu cámara esa parte me encanta eso es material protegido con copyright de sony si los juegos ya de base eso es una captura de un juego de sony con eso sí que son y lo ganó aplastantemente porque eso sí que es y reproducir y reproducir videojuegos de una consola que tienen derechos de esa consola y que tienen exclusividad de esa consola en otro dispositivo no es ilegal claro pero es que eso que comentábamos estás utilizando código protegido por alguna licencia de sony para ejecutarlo porque si lo has hecho todo con software libre y con ingeniería inversa has reproducido el gran turismo con ingeniería inversa y software libre puedes hacerlo claro si tú muéstrame a la persona porque la contrato o sea quiero decir pues pues muchos de los simuladores que se hacen se hacen así a base de ver que está intentando hacer el juego y darle los recursos para que lo haga que locura que así así se han hecho emuladores durante mucho tiempo que locura entonces claro eso es el constitutivo de una violación de la propiedad intelectual de sony vacío legal borja arbosa pues que movida que movida más brutal y no no hay una sola sección de retro en la que yo no salga de aquí sin aprender algo muchas gracias por tener nosotros vamos a recordar antes de que te vayas eso sí que efectivamente podemos encontrar este contenido y mucho más en tu libro la hora de todo eso es que por dios estamos en el night box naitos mil múltiples plataformas en una punto es que no y books de libros está pensando en los portátiles de apple ya que estamos en los años 90 en fin laura retrona la hora retrona punto es efectivamente pues ya está pues pues con esto cerramos muchas gracias por traernos el contenido sergio hasta luego en fin la sección de sergio ha quedado acorde al resto del programa tal cual muy claro sobre todo el final pero bueno no pasan nosotros somos muy caóticos y nosotros somos muy canciones que es cada di lo tuyo y vámonos sí que va tocando no empieza a ser tarde hay que irse a sobar esas cositas sí 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 esas como no agradecimientos los agradecimientos de todos los días y que siempre los llevamos a cabo desde la primera temporada que ya llevamos tiempo michael gracias por abrirnos el estudio y esas cosas y traernos pastas y traernos pastas y darnos de comer y darnos de comer y ser patrocinador de la pizza que me voy a cenar hoy toma como tiene que ser michael carmona no 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 perdón 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 qué quieres michael carmona patrocina esta pizza tienes que haber hecho patrocina este espacio de verdad patrocina lo que patrocina bien perfecto y yo me has aguantado hablando del lol y no sólo me has aguantado hablando de gráficas sino que tú también has hablado de gráficas que era algo que parecía impensable y los endinos yo sólo voy a decir esto lo habría imaginado no pero tienes que subir y bajar muy rápido ahí está para buscar oídos como tiene que ser claro que sí soy súper técnico de seguido bien perfecto ya hemos roto otra vez la matrix pero tengo aquí me hace mucha gracia porque lo he puesto antes por si finalmente conseguía que viniese alguien a este santo programa pero tengo aquí puesto agradecer a por colaboración a mi novia por colaboración mírala qué bonita estáis sentado encima de jose claro y que a su vez está encima de hoy claro que sí en fin no puede estar están todos todos juntos como no a sergio a sergio que nos ha estado explicando cosas muy interesantes no hay día insisto y repito que yo me vaya de aquí sin saber algo nuevo de verdad es absurdo es absurdo y por último como no a vosotros jugadores gracias por escucharnos empezamos el año empezamos el año con fuerza con potencia de fuego como habéis podido observar episodio número 78 vamos cerca de los 1000 ya cerca de los no nos queda nada no de los mil no pero de los 100 sí que estamos cerquita ya de los 100 así que estamos llegando cada vez más cerca efectivamente episodio 78 cerramos la temporada de hecho con el 90 como dato curioso por si os interesa así que nada gracias por darnos tantísimas visitas en la entrevista de anna uxens más noticias eventos curiosidades y entrevistas como siempre dentro de muy poco os quiero nos vemos y Gracias por ver el video.